de mucho tiempo de estar en lo que es la monta de toros y se ha ido profesionalizando de una gran manera ya abre también hacer un campeonato nuevo que se aproxima y su 30 aniversario si ustedes quieren contratar esta agrupación pueden contactarlos al teléfono 24 52 22 03 o al 88 23 27 37 y podrá tener una de las mejores agrupaciones del país en su comunidad este año viene incorporando nuevos precios sabemos lo difícil que está la situación en el país y bueno hacerse ha puesto la mano en el corazón con las comisiones y los ganaderos y todos los miembros de esta agrupación también ayudando ayudando para que las comunidades puedan seguir adelante y por supuesto con eventos de gran calidad y vemos también hacienda santa paula que va de la mano con la sed de costa rica y bueno presente en esta linda exhibición de esos costarricenses de paso y mis amigos también quiero invitarlos porque el 21 de octubre risol tv se va hasta el centro de eventos taurinos largo y allá en los ángeles de la fortuna agradecer a producciones jm en upala quien confía en nosotros que confía en risol tv y bueno ya estaremos presentes con la ganadería los amigos de upala un evento que usted no se puede perder ya sabe domingo 21 de octubre a partir de las 3 de la tarde con las cámaras de risol tv allá estaremos con jm producciones innovando de este muchacho viene de verdad haciendo muy bien las cosas y ahí estaremos por supuesto acompañándolos dios primero en este gran evento mientras vamos a ir la preparación de los toros en la manga y vemos los toros de juez se pega que eran los los primeros en venir a competir en este aniversario que celebró a sed allá el pasado 15 de septiembre en nuevo arenal de tilarán mientras les recuerdo que juegos pirotécnicos latinidad tienen el mercado la mejor pólvora del país pólvora volcano con gran variedad en pólvora menuda y un equipo altamente calificado para sus eventos búsquenos en facebook como volcano cr o contáctenos a los teléfonos 25 37 26 97 igual 25 37 13 81 oiga pólvora volcano que ha estado a la mano de risol tv desde que iniciamos en cada uno de los eventos haya estado presente y bueno aquí en el aniversario de hacer el 15 de septiembre también tuvimos por supuesto pólvora volcano que buen toro este todo que era propiedad de brisa del bosque ahora en manos de hacienda la montaña o el cp a el mandarino como se le conocía bueno y un gran toro que sale espectacular para quitarse de gran manera al este jinete conocido anona de hacer de bueno este era un jinete que venía de invitado de la selección de pues bueno bueno excelente el lazo también para llevárselo donde les cuento que estamos disfrutando de lo que fue el 29 aniversario de hacer donde estuvimos con las cámaras de risol tv también para traerle a ustedes esos detalles que bueno muchas veces no los tenemos presentes a la hora de estar en ruedo pero aquí risol tv se los trae de gran manera mis amigos también se viene 11 de noviembre la cabalgata donde conejo ahí estaremos presentes también con las cámaras de risol tv así que todos cordialmente invitados hay cabalgata y corría de toros en fin este habrá un gran espectáculo les traeremos más detalles próximamente donde conejo a este gran evento donde estaremos con las cámaras de risol tv aquí vemos a carlos araya paniagua montando este toro el rafla de hacienda la montaña cali que es bueno el que va puntuando en la tabla y recordarles 14 de octubre la gran final de hacer y bueno será cali el campeón no lo sabemos por ahí viene francisco lópez hallín también muy de cerca mientras vemos esta jugada de líder campo el famoso lingo montando el temerario de hacienda la montaña también excelente jugada la de lingo y bueno zapotillo ahí lo vemos uno de los toreros que ya tienen muchísimos años de estar y bueno también uniformado representando en alusión al 29 aniversario de este gran evento también los lazadores que andaban oigan finos promoción del raspa y gana de yelaco así que todavía quedan premios oiga en lo que es alusión al nivel el aniversario de yelaco así que durante todo el mes de agosto estuvo la promoción y todavía en septiembre y por la compra de un sombrero y el aco en cualquiera de los puntos de evento se puede reclamar una raspa y gana y podrá ganar gorros balones de fútbol bicicletas y por supuesto sombreros y el aco porque sombreros y el aco marcan la diferencia mientras seguimos con más de lo que fue el evento de aniversario allá en nuevo arenal de tilarán en la tierra de garner pérez y que bueno se le complicó con este toro de gran manera vamos a un corte mis amigos y volvemos con más del aniversario de acet en nuevo arenal de tilarán aquí en su programa risol tv funeraria del carmen somos una empresa de servicios funerarios brindamos cobertura a nivel nacional y nos denominamos una empresa diferente nuestros servicios van más allá de lo que ofrece el mercado en funeraria del carmen pensamos en esos detalles los cuales se vuelven una necesidad en momentos tan difíciles como lo es la pérdida de un ser querido colocar un altar en la casa para el difunto con pedestales y arreglos florales préstamo de sillas y percoladores para el lugar de velación asistencia con agua fría y paraguas a los acompañantes en el paso fúnebre son beneficios sin costo adicional al adquirir nuestros servicios además damos asistencia vial con rotulación de seguridad cuidando la integridad de cada persona en nuestras instalaciones contamos con área de capilla sala de recuerdos con pantalla cocina equipada y zona de café terraza al aire libre y zona verde con rancho para brindar comodidad en funeraria del carmen somos una mano amiga en sus momentos más difíciles contáctenos a los teléfonos 24 33 75 68 24 33 44 30 o al 88 88 74 80 que nos vemos en el próximo episodio de la ciudad 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 de ¡Suscríbete al canal! 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 Restaurante y souvenirs aromático El mejor ambiente familiar, el mejor precio, la mejor calidad y la mejor atención Ubicados en la entrada principal de Tilarán Contáctelos al 2695 3092 o al 2695 3065 En aromático pueden encontrar restaurante, souvenirs y cafetería Gracias por la atención brindada al staff de Risol TV Clínica Dental Tutela, odontología general y especialidades Pensamos en tu salud, cuidamos de tu sonrisa Estamos ubicados en Grecia Nos pueden encontrar en Waze como Dental Tutela Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 de mediodía Y de 1 y 30 de la tarde a 6 de la tarde Sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde Domingos con cita previa Contáctenos al 2494 14000 Somos Dental Tutela Funeraria del Carmen Somos una empresa de servicios funerarios Brindamos cobertura a nivel nacional Y nos denominamos una empresa diferente Nuestros servicios van más allá de lo que ofrece el mercado En Funeraria del Carmen pensamos en esos detalles Los cuales se vuelven una necesidad en momentos tan difíciles como lo es la pérdida de un ser querido Colocar un altar en la casa para el difunto con pedestales y arreglos florales Préstamo de sillas y percoladores para el lugar de velación Asistencia con agua fría y paraguas a los acompañantes en el paso púnebre Son beneficios sin costo adicional al adquirir nuestros servicios Además, damos asistencia vial con rotulación de seguridad Cuidando la integridad de cada persona En nuestras instalaciones contamos con área de capilla Sala de recuerdos con pantalla Cocina equipada y zona de café Terraza al aire libre y zona verde con rancho para brindar comodidad En Funeraria del Carmen somos una mano amiga en sus momentos más difíciles Contáctenos a los teléfonos 2433-7568, 2433-4430 o al 888-7480 Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los dos están parecidos, de edad son 5 años más o menos, de edad tienen. Son kawaios para parar mucho a futuro. Gracias. 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 Yanka. Gracias. 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 Gran variedad de vehículos, todoterreno, diésel y gasolina. Nos hemos estado especializando un poco en lo que es pick-up, Toyota Hilux, en sus variedades. ¡Qué bueno! Y tenemos una finca, el futuro de la colonia. ¿Qué tenemos allá, don José Joaquín? Bueno, ahí es una pequeña finca, donde tenemos un poquito de ganado del gordo. Es ganado brama y hay un poquito también de encastado, sacamos un poquito de leche. Voy a ir a probar unos cuantos un día estos. Cuando tengan gusto, gallero. Ahí estamos a la orden. ¡Qué bueno! Pero yo no me puedo ir de aquí sin decirles a ustedes que la patrona hace una comida que, Dios mío, dígame una cosa. ¿Cómo hace usted ese picadillo? Doña Melba es la esposa, don José Joaquín, y la mamá, pues, de Giancarlo. Buenos días, doña Melba. Este, bueno, eso de las cuestiones de las comidas y el picadillo y todo eso, uno trae bastantes... ¿De la familia? De la mamá. Ya uno de por sí, ya se había fijado bastante como hacían las comidas de la mamá. Entonces uno, este, de ahí la especialidad de uno y el tratar de cada día hacer las cosas mejor. Mire, yo les digo... El picadillo también. Yo les digo algo, yo no como picadillo, pero vengo con doña Melba y me como todo. En serio, qué señora para cocinar. De la casa, del hogar no les hablo, las imágenes hablan por sí solas. Bueno, hemos estado en un hogar ejemplar de Costa Rica, desde Grecia. Don José Joaquín, doña Melba y su hijo Giancarlo. Para Risol TV, ellos tienen... Yo los llamo y los encasillo dentro de los matrimonios ejemplares para Costa Rica y para el mundo. Y gente que trabaja y progresa por este país, no solo por ellos, también por este país. Para Risol TV, espero que la nota les haya gustado como a mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Sombreros Yelaco! ¡Sombreros Yelaco! De esos primeros amores... ¡Sombreros Yelaco! 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 australianos no lo defraudarán. Son perros fieles, dedicados, afectuosos y muy leales. Son, como su nombre lo indica, excelentes pastores de ganado. Pero el lugar de procedencia de estos perros inteligentes no es ningún secreto. Los pastores ganaderos australianos se desarrollaron en el 1800 en Australia. Los colonos australianos necesitaban un perro con resistencia para arrear el ganado atravesando grandes distancias de terrenos áridos. La solución, cruzaron Collies Blue Merle con dingos australianos. El pastor ganadero australiano tiene la costumbre de mordisquear los talones del ganado para hacerlo avanzar. Por eso, este perro pastor se conoce también con otros nombres. Blue Healer y Red Healer por heel, que significa talón. Blue o red se refieren al color del pelaje doble resistente a la lluvia de estos perros de tamaño mediano. La capa exterior es densa y lásia y cae plana, por lo que la lluvia se desliza por encima. Puede ser color gris azulado o marrón rojizo. Y mientras que algunos pastores ganaderos australianos tienen la cara lisa, otros lucen como piratas, porque parece que usan una máscara. Pueden tener una mancha sobre un ojo, lo que les da un aspecto de piratas, o en ambos ojos. Esta raza alegre también tiene una cola larga sin recortar que se curva en la punta. Es habitual ver a este pastor ganadero australiano jugando a buscar la pelota. Pero un día muy especial, Blue, de dos años y medio, se convirtió en el orgullo de su raza. Dayana entró en la casa para usar el baño y en pocos minutos su mundo se derrumbó. Mi hija no estaba. Tan solo una hora antes del anochecer, y sin más ropa que una camiseta, pantalones y zapatillas, Victoria se alejó de su casa y se extravió en los kilómetros de desierto que la rodeaban. Varios equipos de búsqueda y rescate registraron el área, pero no había señales de la niña y la temperatura estaba descendiendo. La buena noticia es que tampoco había señales de Blue. Al amanecer, 15 horas más tarde, el helicóptero de rescate transmitió una buena noticia. La encontramos, la encontramos. La hallaron a un kilómetro y medio de su casa junto a Blue. Giraba en círculos a su alrededor y vigilaba la zona. Nunca la abandonó. Desde ese día, Dayana y Ernest nunca olvidaron lo que hizo Blue esa noche de invierno para proteger a su hija. Si planean llevar un pastor ganadero australiano a su hogar, piénselo cuidadosamente. Puede adaptarse a diferentes entornos, pero necesita mucha actividad física. Necesitan dos o tres horas de ejercicio vigoroso. Son perros relativamente sanos. Su expectativa de vida es de unos 15 años. Sin embargo, la sordera y la ceguera son afecciones comunes en esta raza. Sufren de atrofia progresiva en la retina, una atrofia que causa ceguera. Y el gen Paibol que portan puede producir la sordera. Algunos desarrollan displasia de caderas, una especie de laxitud en las articulaciones de la cadera y artritis. Pero son pocos problemas en comparación con los de las otras razas puras. No necesitan demasiados cuidados, aunque los perros de pelo corto pueden necesitar baños más frecuentes que el resto porque tienden a ensuciarse más. El tema de los cuidados es relativamente importante. A algunos perros les gusta mucho correr y ensuciarse. Y como tienen un pelaje grueso y duro, necesitarán más cepillados y baños más regulares. Y también un equipo de aseo más completo. Pero su adiestramiento es una experiencia reconfortante porque son sumamente inteligentes. El pastor ganadero australiano es fácil de entrenar, aunque tal vez no sea fácil de manejar. A veces cuando un adiestrador trabaja con un pastor ganadero australiano, siente que el animal va siempre un paso adelante de él. Pero en la vida hay que tener cuidado cuando se encuentra con otros animales porque puede ser un poco más agresivo que otras razas similares. Y en esos momentos es importante saber controlarlos. Y si tienen niños, tengan cuidado. Estos perros enérgicos pueden morder sus talones. Por otro lado, una vez que eligen a su miembro favorito de la familia, le son fieles hasta el final. En síntesis, los pastores ganaderos australianos necesitan mucho ejercicio. En general son perros saludables fáciles de cuidar y adiestrar. Pero debido a sus instintos de pastoreo, podrían no ser la opción correcta para familias con niños pequeños. ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!